¿Has soñado con tener una casa grande? ¿Con tres garajes para tres carros? ¿Con suficiente espacio y lujo para toda tu familia? ¿Es un sueño que quieres hacer realidad? ¿A quién le crees si no lo puedes hacer realidad? Con precios baratos, no como en Orange County, como en Los Ángeles, o como en San Diego, mire esta bella y hermosa casa, preciosa casa. Cuatro recámaras, tres baños. Mire qué elegancia, mire qué bonita. Techo de catedral. ¿Quieres ver esta casa? ¿Quieres comprarla? Es tan fácil como darle una llamada a Juan Pablo, el de las casas buenas, bonitas y baratas. Mira este Family Room, qué bonito. Para pasar ratos agradables con toda la familia alrededor de la chimenea. ¿Quieres ver la vista que tiene la yarda atrás? Esto es un sueño hecho realidad. Tienes tu barbecue. Aquí las tardes vas a ser preciosas con la familia. Si quieres ver esta casa, dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo, el de las casas buenas, bonitas y baratas. Mi teléfono del área 951-310-3505. Tengo casas en Riverside, en Corona, donde las quieras. Dame una llamada.